Muy buenas chicos y chicas, ¿qué tal estáis? Estamos en un nuevo gameplay, esta vez de TF Ya le vamos a dar un poquito de caña De momento lo vamos a subir así, grabando por episodio hasta que consiga tener ya la fibra óptica En principio, pues a partir de la semana que viene o la otra, debería tenerla, como muy tarde Y lo iremos también haciendo, iremos alternando entre directo y capítulo Y así que nada, vamos a darle un poquito de caña Quería traer algo nuevo al canal, ya que no tengo tanta inactividad Pues al menos trae algo nuevecillo a que interese también, ¿no? Y nada, vamos a empezar una nueva partida Picaro, una aventura sencilla para ladrones ocupados que quieran robar y disfrutar de la historia sin sudar demasiado Yo creo que el ladrón es un competente y estar atento, los recursos disponibles son asequibles Yo creo que el ladrón va a estar bien Y vamos allá, a ver qué tal funciona De momento esto trae una prueba con un backmatch, creo que se llamaba Y te dice los FPS más bajos que te llega a tener, los más altos Y lo que es la mitad, ¿no? Y más o menos estaba dando unos 45 FPS a 1080 Y con máxima calidad, toda la calidad posible O sea que, a ver qué tal funciona Y también grabándolo, que también es otra cosa Si he aprendido algo en esta ciudad es que todo tiene un precio Todo estoico Secretos, reputaciones Las vidas La confianza Si tienes que preguntar por ella es que no puedes permitírtela Pero si eres yo, nada de todo eso importa Parece un poco como si fuera Londres en la antigüedad, ¿no? Hostia, el golpe Prólogo Mmm, mira que todo a porno, todo a ceci Ahí, hija, merga Esto va a mí ¿Qué más? Yo ¿También me lo puedo robar? Demasiada luz ¡Ah! Apaga la luz Haremos que este sitio sea un poco más acogedor Uy, de verdad Qué raro se mueve esto Se mueve como muy rápido, ¿no? Así mejor Venga, me lo llevo todo Se mueve como muy rarillo Hostia, que el pavo me creía que estaba muerto Y es que estaba más frito que el pescadito Yo aquí haciendo el panoli, ¿sabes? Se taca No es este, que también te va a llevar Asquillo ¿Qué más queda? Ya no queda nada más, ¿no? Apaga, apaga, apaga Que no te vea No te despiertes Amergo Vamos a coger esto Vamos a coger esto A ver Tampoco no sería Cerrarle todo, ¿no? Otra vez Para que no se dé la cuenta De que le hemos Desvalijado Vamos a ver, chiquillo Tú, que no te despiertes Quillo ¿Y ahora por dónde? Vale Vale, mantene Venga Ábrete, sésamo Pulsa, pulsa Pulsa, pulsa Lo tengo que probar con mando Yo creo que con mando Va a ir mejor este juego Pero también me puedo llevar a la esta, ¿no? Y... Pajarracos A alguien le gustan los pájaros Ese cuadro es más de mi estilo Debería verlo más de cerca Eh, activa el mecanismo A ver, a ver Mueve el ratón Las teclas de movimiento Para usar el mecanismo Eh Ahí está Forza Vale He conseguido Que sea blanco, ¿no? Ah, vale Mira Cuando se pone en blanco Y ya Ahí estamos Bueno, somos un puto chorizo Sinceramente Oh, qué rico Mira, mira Mmm Qué bonito Eh, papo Qué carajo Llaman a las azoteas El camino de los ladrones Solo espero que no sé Quien yo creo que es ¿Y quién crees que es? Si te ponían F1 o no sé qué Viene al F1 una vez que era ¿Quién va a dejar esto aquí? Equípate con una flecha con cuerda Dale al 8 Por el culo de tanto, 8 Mantén para que ve que Mantén pulsado Pulsado para sacar el arco Suelta ¿Dónde tengo que tirar la flecha aquí yo? Ah, la viga aquella Ea Venga Vamos para arriba Chus Tira para arriba Yo creo Lo que he estado viendo Eh, eh Eh, pavo Lo que he estado viendo es Que una mezcla así ¿Cómo no? Entre el Dishonore, ¿no? Parece mucho ¿Te importaría hacernos ruido la próxima? ¿De qué otro modo ibas a saber Que había sido yo? Vaso te dijo Que estábamos trabajando juntos En esto, ¿verdad? No Bueno, estoy aquí ¿Tú qué crees? Creo que no has cambiado Nada de nada Vamos Será como en los viejos tiempos Vamos, Sirena, Kirena Te da tus viejos tiempos Eh, recuerda He sido un rollo a Dishonore Bastante chulo Bueno, Dishonore Es verdad que están muy bonitos Están bastante chulos Lo que Creí que Esperaba un juego Más Más calidad gráfica Y yo ¿Quieres Sartar? Como en los viejos Como en los viejos La verdad es que se ve bien Pero me esperaba algo Un poquillo más ¿Has escogido esta ruta Porque creíste que era la más rápida O la más divertida? ¿Por ambas? Bien Vamos Hagamos que Vaso gane su parte Gema de luz La gema de luz Que muestra la esquina superior izquierda De la pantalla te indica Si están ocultos en la sombra Y zonas oscuras Cuando la gema de luz Esté oscura Es más difícil que detengan Vale ¿Dónde están las gemas oscuras? Vale Aquí estoy Vale, vale, vale Soy como invisible Bueno, espiar Ah, vale Aquí yo tira He visto esto ahí Ah, ahí se te ha caído la moneda ¿Y aquí habrá algo? Es que me ven, que ven Deberías hacerte con una de estas Nos vemos al otro lado Parece que no podré ir por ahí Acabemos de descargar antes de que acabe la estipula ¿Y beber antes por un trabajo bien hecho? No, no podemos dejar el carro aquí fuera Día de fiesta El ladronzuelo típico estará tirado en el suelo de una cervecería Y los de la guardia estarán como cubas No volveré a discutir la puerta con un guardia por la puerta Me parece que Le haría un poco parda A ver, que si no la lío Ya sabéis que soy experto ¿El de la parda? ¿Me han visto? ¿Me han visto? ¿Me han visto? No Haceros los tontos Haceros los tontos Vamos No habéis visto nada Oh No, si de esas Venga Vale, cogemos la copilla Sube Para subir hay que darle espacio también Ok Estamos aquí arriba ya Garret, vamos ¿Dónde? Ah Cojón Envidia es mi garra La he hecho yo sola Seguro que la guardia está impresionada Sin duda nos va a oirica Primero tendrán que cogerme Estate alerta de lo que nos rodea No se trata de contemplar las vistas Garret Se trata de llevarse el botín Vale Sigues robando, ¿verdad? Yo robo desde antes de que tú anduvieras a gatas Ese es el garret que conozco ¿Qué tal una apuesta amistosa? A ver quién roba más Si te robo a ti Gano yo, ¿no? Uh, uh, uh Que lagazo Mira lo que he encontrado Tú y yo De parranda ¿Por qué acabamos de hacerlo? Dime ¿De verdad no sabes la respuesta? ¿Qué encuentro yo aquí ahora? ¿Tengo que ganarle? ¿Nada aquí yo? Una tijera Bueno Eh Ya algo, algo Apaga la pela Te voy a poner dos pelas negras Es mejor llamar poco la atención En sitios en los que no soy bienvenido Y hay muchos de esos sitios Eh Vale Y aquí Ahí estamos Quiero mirar primero por la mirilla ¡Gamergo! Hay alguien ahí No hay nadie, ¿no? Oye Pero ya está Que no quiero mirar más, coño Vamos a entrar Vale Está la ventana abierta Eso quiere decir que por ahí tengo que salir ¡Un tintero! Usted, una nota En este barrio es difícil mantener un secreto Y aquí lo mismo, espérate Aquí yo, de abajo Vale Vamos a mirar que tenemos por aquí Apaga la luz Apaga la luz Ahora Venga, monedirillo Ala Trol, la solución A ver que tenemos por aquí Aquí no tenemos nada más, ¿no? Bueno Vamos a ver Pero aquí puedo salir O no puedo salir No Cachis Vamos a ver Que tenemos un cofre Bueno, tenemos un anillo Seguiré solo Así que pagan poco, ¿no? Por un anillo Si vas a orinar en la calle Como uno de la guardia Al menos aparta de la luz Todo el mundo te está viendo La cerveza ha de seguir su curso, querida Yo solo soy el intermediario Y además Solo me estás viendo Cada día me acuerdo del gran partido que fuiste Venga, afasen toda la boca, chaval ¿Qué estoy escuchando por ahí? Tranquilo Tranquilo Lo hemos puesto en alerta, ¿eh? A ese Bueno, ¿cuánto has robado? No se trata de cuánto robas Sino de lo que robas Y de cómo lo haces Oh, vaya Parece que la piedra primigenia que quiere Vaso Está en la sala de ceremonias de la mansión Northcrest Pues allí tendremos aquí No será fácil Reocupado Sí, y tú también deberías estarlo Tranquilo Ya me encargaré yo Vale, venga Este trabajo Se complica cada vez más Ya Vamos a ver Que montón de guardias Y no han venido aquí para el baile de verano O va a ser que no Muchos guardias significan mucho acero Y los ladrones y las espadas no se llevan bien Nunca he tenido problemas con las espadas Pero claro, no solo soy una ladrona Anda Cache de la madre Que no, no solo una ladrona Vale, y ahora No podemos dejar que los invitados del varón vean cómo se apaga Y no veremos un carajo sin ella Ah, se encienden y apagan todo el rato ¿No sabes arreglarla? ¿Te parezco un ingeniero? Ningún criado puede mantenerse al día de todos los experimentos de su señoría Sí, pero hazlo más tarde, Killo ¿Es que te guarde por detrás? Primero Vamos a saquearle Ronson, ven aquí Capítate Va ¿Quieres ayudar al chico nuevo? Lleva 10 minutos intentando encender el fogaril ¿Acaso solo se va a hacer? El fogaril Tócate Los cojones por detrás, chiquillo A ver Algunos superficies con agua hacen Sea fácil detectar el movimiento Pulsa control para avanzar muy despacio Vale Casi no se escucha Casi no se escucha No te escuchas No te escuchas No te escuchas, grucho Sí Que me ven más o menos Más o menos Y Coge la flecha Y coge la flecha Vale Aquí fue la flecha de agua Sí ¿Qué pasa? Ah, para apagarlas, tío ¡Eh! Toma Supongo que aquí también tendré que apagarlo No te voy a pasar para allí Ah, hostia Entonces tengo que Ahí, ahí ¡Cucho, qué fría está! Vamos, vamos, vamos Que no te vean, que no te vean Venga, me llevo esto Que no sé lo que hace ahí ¿Eso? Pues vaya Te enseñaré cómo se hace Si la acercas demasiado El aire no puede alimentar las llamas Ah, debería haberlo sabido En mi familia eran carboneros ¿Sí? Es un trabajo que apenas se ve Desde que llegaron las factorías Y no se da cuenta El pavo Ah, vamos Tengo que acabar con el rápido Con sigilo y salir con vida Pero anda que la tía Lo podía haber dejado más Ahí en medio, ¿sabes? ¿Qué narices ha pasado? ¿Por qué has matado a ese guardia? Apenas era mayor que tú Era un guardia, Garrett Mal momento, mal lugar No has cambiado, ¿verdad? Es que no significa Ah, que no mato sin pensarlo Solo por una buena razón Y no me pagan por ello Ahí, ahí Básicamente está bien Si lo haces tú y no yo Ya veo Ya lo pillo Pues ese guardia No se levantará Para seguirnos el rastro Y causarnos problemas luego Para cuando un guardia se levanta Yo no estoy Zas, en toda la boca Que buena esa dicha, eh, tío Cuando ya Ya me Este se haya despertado Ya no estoy Si tan ansioso estás por irte Quizá deba ir yo primero Venga Ahí Ahí Venga Ahí Estamos Abre Deceso Hostia Y ahora como yo paso, ¿sabes? Ah, mira Para coger la botella esta Pulsa Cero Para Para equiparla Y luego lanzarla ¿Eh? ¿Qué habrá sido ese ruido? Hasta luego, Luca Por si hay alguien aquí Sal para que pueda verte Y no me ve, tío ¿En serio no me ve? No todos los ruidos Anuncian problemas Hola ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio, tío? Digo, no me está viendo Es que no me ve Y ahora me ve Venga, hombre A ver Al quinto carajo Ahí va ¿Qué? ¿He oído algo? No he oído nada Cojo otra botella Por si la mosca Nada Sin campanas Ah, coño Que ahora ha venido Aquí, mira Porque no puedo Ah, claro Es que, claro Es que hay que cogerla Por una cierta zona Y hay que pasar Al otro lado, ¿no? Buah, ya no me ve A eso he dicho antes También me ha pillado Silenciosos Silenciosos ¿Por aquí? No Por aquí arriba, ¿no? Silenciosos Vamos allá Y que toquen Las jodidas campanas Si sigues caminando Campanas de Belén Nanina 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 Seguramente Vale Vale, ahora tengo que saltar Allí Y aquí, aquí No Ahí estoy subiendo Eso supongo Si tuviera la garra esa ¿Te preocupa que pueda ganar en esto? No ¿Te compartiría? Quizás No, tranquila Me preocupa que hagas que nos maten Ahí Sé cuidar de mí ¿Vale? Pues venga, cuida Me muevo más rápido Escalo más rápido Y... Matar más rápido Cometer errores más rápido Lo cojo No te controlas Por eso soy la mejor A ver Es que claro Si vas dejando cuerpos por en medio Los cuerpos los encuentran Le tocale el culo Eso Y además Yo diría de hacerlo sin esto Oh, que le he robado eso Ahora Vaya tela A tocar el culo Dice Hermanos y hermanas Tocarme la banana Creo que eso es lo que buscamos La piedra primigenia Túnicas Las túnicas siempre son mala señal Hermanos Cornelius Altus Siempre son malas Las llaves Es el varón Northcrest 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 ¿Qué es el varón Northcrest? 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 Una de progreso y de iluminación industrial ¡Empecemos con la canalización de la primigenia! Ya ¿Qué es el varón Northcrest? Toma Es Kerema Macanam ¡Eh! 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 ¡Pau! ¡Pau! Vamos Bajemos ahí Será divertido No Ya hemos acabado el trabajo ¿Qué? ¿Estás bromeando? Algo no encaja Es muy peligroso Y tú aún no estás lista Oye ya no soy una cría Puedo hacer esto Voy a bajar ahí contigo o sin ti Ya estamos ¿Qué le pasa a ese? Parece una cosa eso Ahora se pone a pelearse uno con otro Ah, le pegará y caerá ahí Y no Anda aquí Anda aquí Anda aquí ¿Pero dónde va? Chiquilla Mira eso, mira eso Está bailando Está bailando la conga Va a reventar la de ella ¡Pau! ¡Pau! ¡Uf! ¡Garret! ¡Me estoy cayendo! ¡Garret! ¡Tome la guerra! ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ahí va Ahí va ¡Hostia! ¡Oh, qué bueno! ¡Ja, ja, ja! ¡Claro la luz! ¡Le dio la luz! ¡Le dio la luz! O sea, la sombra ayuda vital que llame la atención ¡No me digas! Hay que nos separar ahora Ahí va La ciudad antes que empiece el aislamiento Mira a quien despierta Vamos Tenemos que sacarlo de la ciudad Antes de que empiece el aislamiento Tranquilo, chico Solo debemos llevarlo a salvo Indiscretamente a la torre del reloj Y todo venga bien ¿A dónde es este carro? A mercado de piedra ¡Eh! ¿A que te meto? ¡Eh! ¡En marcha! ¡Qué pata en la boca, tío! ¡Putos mendigos! Hecho de menos la vieja guardia ¡Hostia! La tenebra La tenebra ¡A las partes me lo soldé y... Deberían hacer algo! No le importamos un carajo a nadie Pronto lo descubrirás A él solo le importa el progreso ¿Quieres ver más de esas malditas tuberías por todas partes? ¡Tú, el de la caja! ¡Ya basta! ¡Ah, ¿sí? ¡Esto no nos alimenta! ¡Esto no es ninguna medicina! ¡Hala! Ya está ¿Tú? ¿Te crees que estás a salvo porque recoges la mierda de los ricos? ¡El varón tiene una soga para todos nosotros! ¡Ya te digo! ¡Que se avecina en cambios! ¡Orion va a traer el cambio del oro de la vida! ¡Más tarde! ¡Más tarde! ¡Tienen miedo de la verdad! ¡No te asomes! ¡Vamos mucho más avanzado! ¡Tú, ¿con quién estás hablando? ¡Huye! ¡Voy, a ver si van avanzados, tío! ¡Alto! ¡Buah! Pues por ahí tenemos que salir ¡Misterioso! ¡Siempre misterioso! ¡Aaah! ¡Algo no va bien! ¡Iré a la torre del reloj a despejar la cabeza! ¡Ea! ¡No dejéis que escape! ¡Una petaquilla! ¡Y... ¡No, no, no! ¡No, no, no! Bueno, chicos y chicas, yo creo que lo vamos a dejar por hoy aquí 25 minutitos más o menos ¡Nada! Próximos días Un nuevo vídeo Así que ¡Hasta luego! ¡Adiós!